Y hacemos seguimiento a la situación en Bolivia porque tres días después de las elecciones presidenciales aún no termina el conteo oficial de votos. Como ya lo hemos venido mencionando, resultados a boca de urna dieron por ganador a Luis Arce del partido del expresidente Evo Morales. En el país ya se reportan varias protestas en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y Oruro salieron a manifestarse en contra de los resultados de estos comicios. No queremos vivir en esta tiranía, queremos libertad para Bolivia, esa libertad se llama la anulación de la sigla del MAS. En esta noche iniciamos una vigilia permanente allí en la FECO y la continuamos aquí en el Cristo Redentor también mañana hasta que se anule esta sigla o si no entrar un paro cívico indefinido departamental.